Bueno, profesor, primeramente lo que hicimos fue declarar las variables que íbamos a utilizar y en qué parte del micro era el que íbamos a utilizar para poder realizar lo del motor. Utilizamos el L293. Ah, bueno, sí, controlador de motores y eso. Y bajaba por una interrupción, hacíamos el encoder y le mandaste 4X. ¿Cuál es la diferencia de 2X con 4X? Es lo nuevo. ¿Cuál es la diferencia de 2X? Es lo nuevo. ¿Cuál es la diferencia de 2X? Es lo nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre 2X y 4X? ¿Qué habría que hacer? Es lo que hay que hacer. Profesor, simplemente el incremento, profe. No. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre 2X y 4X? ¿Qué habría que agregar? No. 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 ¡Suscríbete! Pero qué pena, no sé si es esto, estoy conectado a otro circuito pero ahora el internet no me cogió, me acabo de conectar al celular. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre 2X y 4X? Pero qué pena, estaba conectado y me sacó, se supone que había conectado el router a la cocina y no debió resetearse, pero entonces estoy conectado desde mi celular. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre 2X y 4X? Es lo nuevo que hay que hacer. Profe, la pregunta es para los compañeros o para... No, ya la estoy soltando, la voy poniendo suelta pero los compañeros no la aclararon. Profe, si quiere yo le digo, la diferencia entre un encoder 2X y 1.4X es que para este encoder 4X necesitamos dos interrupciones, es que es un gasto adicional. Profe, para, 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 para. Ah, ok, 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 listo. Murillo, la volví de un puro punto de aquí. La vez pasada con el 2X lo hacemos solo con una interrupción, para hacer los 4X necesitamos hacer otra interrupción. ¿Murillo puede compartir? Sí, profe, en un momento. Ok. Profe, me confirma si se ve, compañero y profesor, si se ve. Listo, profe, entonces... ¿Me voy al programa, profe, o simulo...? Aquí, aquí, en, en, en Proteus, que es lo que se agrega entonces. Queda todo igual, lo único es que el PIN-RV1 se debe configurar con interrupción allá en Proteus. Listo, vamos entonces, ¿qué hicimos en Micro-C, perdón? Listo, profe, aquí está la parte de la... Bueno, profe, aquí tenemos la primera parte, la primera interrupción, y aquí tenemos la segunda interrupción, ¿cierto? La segunda interrupción, ambas con el mismo plan. Exactamente, que es... Perfecto, profe. De hecho, profe, al habilitar el GIE, el raya piso BIT, con eso es suficiente para... Para que sería la de la interrupción global, ¿no? Ya con eso me permite habilitar... Ese GIE BIT debe ir antes de WILE 1, es lo último que se hace, o sea, que es una blanca. Ok, debiera... Ok, profe. ...al final. Y después que ya yo configuro todo, autorizo todas las interrupciones. Profe, vamos a colocarlo enseguida aquí. Listo. Véngale, profe. Se supone que vamos a analizar ahora una nueva interrupción. Antes de eso, hábrete... Si iba a decir, Lenny, hábrete un Google Murillo y búscate encoder de cuadratura. ¿Sí, Lenny? Que yo hice muchas redundancias en ese espacio, profe. La verdad que yo siento que yo autoricé esos espacios como dos veces, incluso antes de interrupción general. No, no. Al final y una sola vez. Porque, ¿qué? Lo puede hacer 20 veces, pero la primera que tomes es la que él va a hacer. Pero si tú la tomas antes y se da alguna interrupción, va a saltar las interrupciones. La idea es que ya cuando tú configures todo, des la orden de que sí, que estás de acuerdo con eso, con el fuma blanca. Ah, ok. O sea, entonces, el hacerlo más de una vez sería ser redundante. Exacto. Eso es una sola vez y antes de vuelvo. Ok. Profe, encoder de cuadratura 4X, ¿no? No, 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 cuadratura. Ah, ok. Digamos las imágenes. Listo, profe. Usted me dirá cuál. Esta que tenés ahí, el canal A y el canal B. Si quieres, déjala ahí que íbamos viendo. Ahí no hay problema, no las pides. Dese cuenta que en el primer encoder, cuando había un flanco de subida, y iba hacia la derecha, por ejemplo, si voy hacia la derecha, si hay un flanco de subida, el otro, el canal B estaba, ¿qué? En cero. Acá, en el que, espérate un momentico, cógete, ábrete el que está, el que tiene las dos clases. O sea, B, E se abre, para no entregar a la gente. Esto, profe, ya creo que se ve bien. Entonces, párate en el flanco de subida de A. Dese cuenta que cuando A está subiendo, B está arriba, ¿sí o no? Cuando está girando en un sentido. Siempre que sube, está arriba. Y cuando baja, también está abajo, o sea, que son iguales. Ese fue el 2X. Cogimos el canal A, y dijimos, cuando subía, y eran igual, era porque iba hacia la derecha y incrementaba. Y cuando bajaba, ya era igual, iba hacia la derecha y incrementaba. Ya cuando iba en sentido contrario, es que cuando sube, el otro canal es negativo. Ok. Ahora vamos a analizar en el canal B. ¿Qué pasa con el canal B cuando sube? Dese cuenta que arriba, arriba. El canal B cuando sube, el A es contrario, está abajo. Cuando el canal B baja, párate en la bajada, el A está arriba. O sea, que cuando está girando hacia la derecha, por ejemplo, el canal A, la interrupción A, si son iguales, sumo. Que fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿sí o no? Pero en esta nueva interrupción, nos vamos dando cuenta que cuando son diferentes, que voy a sumar. No sé si aclaré. Nosotros analizamos el canal A la vez pasada. Repita, repita, repita. Nosotros analizamos el canal A la clase pasada. Una interrupción y analizamos todo el A. Vamos a pararnos solo en la parte de arriba. Cuando va en el sentido de, el sentido ese que tiene allá arriba. Cuando A sube, B es positivo. Cuando A baja, B es negativo. O sea, que son iguales. O sea, que si ellos eran iguales, yo incrementaba porque iba hacia la derecha. Si eran diferentes, es porque iba hacia la izquierda. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. ¿Hacíamos claro? ¿Hacíamos claro? Ahora vamos a analizar, yendo a la derecha, o sea, la parte de arriba, yendo a la derecha, pero en B. ¿Qué pasa cuando B sube hasta abajo? ¿Qué pasa cuando B baja? A está arriba. O sea, que cuando está girando a la derecha, ya los signos no son iguales, iguales. Si no, sería o diferente, o tendría que sumar o restar. Vamos a verlo por el código, y vamos a entender mejor esta diferencia que hay entre uno y el otro. Vemos que cuando va hacia la derecha, el A, cuando se da una interrupción, el B está igualito. Pero cuando yo analizo B, y miro A, son diferentes. Depende del punto de referencia. O sea, si me paro en A y analizo B, son iguales. Pero si me paro en B y analizo A, cuando hay un cambio de flanco, van a ser diferentes. O sea, ese es el concepto que hay que tener para poder hacer el 4X. Vamos ahora hacia el código, Murillo. Entonces, miren, en el código hay dos interrupciones arriba. No, venían las interrupciones, Murillo. Listo, profe, aquí está quien dice la parte de la... Miren, la que hicimos en la clase pasada es la primera. Si eran iguales, sumaba. Si no, restaba. Eso fue lo que hicimos en la clase primera. Ahora aquí sabemos que para la nueva interrupción, cuando son diferentes, ¿qué debo sumar? Entonces, ¿qué hace la otra interrupción? Si la debo poner igual, igual, o sea, que cuando son iguales, entonces no sumo, sino resto. Y cuando son diferentes, perdón. Murillo, párate nada abajo. Y en T1F. Brayala. Dese cuenta que cuando son iguales, ahora resto y si no, sumo. Porque son diferentes, depende de donde yo me pare. De la primera interrupción, que fue la que hicimos en la clase pasada, cuando era igual, sumaba porque iba hacia la derecha. Y si no, restaba porque iba hacia la izquierda. En esta nueva interrupción, que es la que se da en el B, que en este caso está en RB1. Cuando yo analizo la interrupción y me paro en B, si son iguales, quiere decir que el motor va hacia la izquierda. Tengo que restar. Vamos a analizar esto en el dibujo. Párense en la de abajo. Para analizar lo que es en la que está. ¿Qué pasa con B cuando sube? A está arriba. ¿Qué pasa cuando B baja? A está abajo. Pero el motor está girando hacia el lado contrario, hacia el izquierdo. O sea que debería restar. Por eso si pongo igual, igual, estoy parado en la zona de abajo y debo restar. Y si no, sumo. Eso es lo que cambia entre una o la otra. Vamos al código otra vez. Era el mismo código que está arriba. Ahí, igualito. Lo único que donde sumaba, donde el otro sumaba, este restaba. Era lo único que cambia. Aquí era volumen más más, acá hay volumen menos menos. Es lo único. De resto, todo era exactamente igual. Esto nos va a dar una opción de tener 4X. ¿Qué ventaja tenemos al tener 4X? Profe, tenemos mejor resolución del encoder, ¿no, profe? Tenemos mucha mejor resolución del encoder. O sea que si yo estoy haciendo un sistema que se mueve por posición de ángulo, lo puedo posicionar en un ángulo mucho más preciso. Porque yo estoy mirando RPM, puedo mirar RPM mucha más rápida, velocidad es mucha más rápida, frecuencias más rápidas. Puedo detectar muchas cosas más rápidas con 4X. Y lo importante de esto es que todo se está haciendo con interrupción. O sea que en el main el problema principal está para hacer lo que usted quiera. Por interrupción usted está detectando lo que usted quiera. Obviamente los límites estos de 100 y 0 los puso 1 porque los pusimos en este rango. Si yo quisiera llevarlo a otro tipo de rango, lo hiciera diferente. Vamos a hacer algo acá rápidamente. Vamos a proteger. Proteger, profesor. Busquemos un motor de C. No, no busquemos un motor de C. Vamos a suponer. No, ciérralo. Porque después de pronto se dice, para no ponerle tanta carga. Vamos a poner un conciloscopio. Y vamos a conectarlo en un pin PWM del micro. Que sería RC2 si no se malo. Listo, conectémoslo en un pin PWM del micro. El CCP1 que sería el RC2. Listo. Ya. Vamos. Donde está el enable. Que está en un. Bueno, con el enable vamos a jugar. Lo vamos a habilitar. O lo vamos a deshabilitar. Para poder. Para poder. ¿Cómo es? Para poder mover esto que tenemos acá. Pero vamos a suponer que yo quiero controlarle la velocidad a un motor de C. Que está conectado en ese pin. Con todo lo que yo he otro front en H y todo. Que tendría que cambiar yo en el programa principal. Para poder controlar esa señal. ¿Qué haríamos? Vamos a controlar la velocidad a un motor de C. Ponga que hay un motor conectado. Donde está el ociloscopio. Hay otro puente en H y un motor. Y acá es lo que está a la izquierda. Simplemente es el encoder. Que haya otro motor es porque lo necesitamos. Para poder que haya un motor. Entonces vamos a hacer un sistema que cuando yo suba. Hacia la derecha. El motor vaya hasta la máxima velocidad que pueda ir. Y cuando lo baje vaya a la mínima velocidad. ¿Qué hay que hacer? Escucho. Nada. Tierra. ¿Qué dice? Hay que hacer un poco de cosas. Unas cosas básicas. Y hay otras más complicaditas. Algo tienes que tener en cuenta. Que hay que hacer. ¿Qué es lo primero que harías que hacer? Nada. Bueno. Acá anden a un menos punto cinco. Todo el grupo. Miércoles. Ya ustedes tienen acá. Un menos punto tres. Van por un menos punto dos. Primero vamos a trabajar con Perú M. Debo habilitar la libertad de Perú M. ¿Cómo, Clenis? ¿Y ese punto tres de qué? Ya yo no me acuerdo. Pero miércoles no miente. ¿Alguna otra pregunta que les haces? Sí, Guilherme. Vete a todas las clases. Y ahí te puedes dar cuenta. ¿Cuánto se los puso? Ahí, profe. Pero cero punto cinco es mucho. Cero punto tres. No, no, no. Cinco. Porque uno. Le dije. Hay que hacer muchas cosas. Unas que tienen que ver con lo que estamos dando. Y otras que son muy, muy básicas. Vamos a micro C. Habilitamos la librería de Perú M. Listo. Nos vamos al mail. Declaramos el pin como salida. Trice dos guión de piso bit igual cero. Punto y coma. Listo. Vamos más abajo. Bueno, aunque ahí si quieres. Perú M1. Te ayudas. Inis. Si lo inicializas. ¿A cuánto tienes el cristal ahí? Si lo tienes a cuatro megahertz. Ponle dos cincuenta. A cuatro, profesor. Sí, a cuatro. Ponle dos cincuenta para que no se cargue tanto el computador. La frecuencia de Perú M. Dos cincuenta. Punto y coma. Ah, perdón. Inis. No estar. Inis. Ah, ok. Pero si tienes razón. Todavía la que no era. Dos cincuenta. Después ponen quinientos. Mil de ahí para arriba a la que quieran. Pero obviamente para que no se cargue el proteger. Enter. Vamos a darle un ciclo útil de cero. Se arranca apagado. Perú M. Set Duty. Cero. Ahora sí el estar. Perú M. Uno está. Compila para que se vea muy bien. Bien. Listo. Sí, profesor. Compilo bien. Pusimos el Perú M. Ahora, ¿cómo hago para asociar eso al encoder? Que me maneje la velocidad. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué hacemos? ¿En qué rango debe moverse el encoder? Profe, de cero a cien por ciento. No, pero estamos hablando ahora del Perú M. Perú M, ¿de qué rango es? Cero a dos cincuenta y cinco, profesor. Cero a dos cincuenta y cinco, profesor. Entonces ya el encoder no puede ir de cero a cien porque. Si yo tengo una pantalla LCD, debo mostrar de cero a cien. Pero si voy a sacar señal por Perú M, tiene que ir cero a los cincuenta y cinco. Entonces vamos allá arriba. Y cambiamos el rango en las interrupciones. Esa es una. O la otra es dejarlo así y hacer una ecuación para Perú M. Si quieren, como lo quieran tomar. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Falta solo una línea. ¿Dónde va y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Profe, aquí dentro de Wild, dale, 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 profe, dale orden para, para, para habilitar el motor, no, para, para darle funcionamiento al motor, profe. Ajá, entonces, ¿con cuál? ¿Cuál de esas que están ahí? ¿Cuál de esas que están ahí? El Juicy. ¿Y qué irían te parece? ¿Qué irían te parece así? Debería ir como el encoder Ajá y como se llama La variable Se llama No se subo un momento La tenían ahí cerquita oiga Un momento profe Text profe No texto no, texto es una cadena ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la que se está sumando y restando ahí arriba? Volumen Volumen Compile y miren si funciona Y ahí hay un error Y ahorita lo tienen que arreglar a ustedes Listo profe, compiló bien Ahí está hacia abajo Entonces tienes que moverlo Échale hacia la derecha Hacia la derecha Y cámbiale el sentido de giro Debe empezar a incrementarse el UEM En el enable, cámbialo No, 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 ah bueno, perdón En el sentido de giro Y ahí va subiendo Debiera llegar hasta 255 Esto es para el motor Entonces digamos que tengo una perilla Y estoy moviéndole digitalmente la velocidad a un motor Lo podría hacer de esta manera Ahí llegó Sin problema Cambiarle el sentido de giro Y se va a decrementar hasta acá otra vez Desde el mismo hasta 0 Hay un detalle Yo no quiero que la pantalla LCD Diga volumen Sino que diga velocidad Y no quiero que diga de 0 a 255 Sino quiero que diga de 0 a 100 ¿Qué hacen ahora? Una conversión, ¿no? Los escucho ¿Qué? Como una conversión, ¿no? Por 255 dividido entre 100 Vamos al código Primero no quiero que diga volumen ¿Qué hacen para que no saque la palabra volumen ahí? Sino velocidad Se le cambia el nombre, ¿no, profe? ¿Y en él? Aquí, profe En la cadena de este texto Lo que imprime Aquí dice volumen Ok Velocidad Listo Baja Y ahora ¿Cómo hacen la conversión? ¿Dónde hacen la conversión? Ahí mismo en el S-Pring F Ahí mismo donde está Pueden coger ese volumen Y le hacen la ecuación ¿Cuál es la ecuación? A ver, la de volumen Que está ahí encerrada Le hacen la conversión cuarta de día Debe llegar de 0 a 100 ¿Cuál sería? ¿Una simple regla de 3? Sería Sería El valor del PWM Sería 255 Por X Entre 100%, profe ¿Seguro? No, ahí hay un error Es al revés Por 100 Que es a donde quiero llegar Por 100 Sobre 255 Pon por 100 Sobre 255 Miremos Eso funciona Si no hay que hacer otra cosa Que es un error Bueno, ahí hay un error ¿Que no hay un error? No, aquí hay un error ¿그uden o�� o tuna? Es al revés No, aquí hay un error Pero no No, aquí hay un error ¿Que no hay un error? No, ahí hay un error No, aquí hay un error ¿No? Que no hay un error 100% la velocidad entonces listo acabamos de hacer un encoder 4X hicimos una aplicación que lo cogía y era como para controlarle por medio de un encoder la velocidad a un motor DC entonces listo dejamos ahí muchachos nos vemos la próxima y porfa hagan las actividades y entiendan lo que están haciendo aunque encuentren sea de mi o de otra persona algo hecho, traten de comprender el porqué de las cosas entonces quedamos ahí y nos vemos en la próxima ya les mando la grabación de la clase